Estamos reclamando el sueldo, el medio aguinaldo, el pago del bono, los compañeros estamos hablando de 50 trabajadores, no, más de 50 trabajadores, que el día de hoy cobraron 4.000 pesos. O sea, hace un mes y medio que los trabajadores no están cobrando, estamos cerca de las fiestas, estamos con un azueto bancario, hasta la semana que viene no hay novedades, y los trabajadores hoy tienen 4.000 pesos en la mano. Quisimos hablar con los directivos, no nos atienden. El día de ayer nos comunicamos telefónicamente y nos dijeron que hoy estarían pagando el sueldo y el medio aguinaldo, que lo esperáramos con el bono, pero resulta que hoy venimos y los trabajadores han recibido solamente 4.000 pesos. No estamos hablando de la fiesta, estamos hablando de subsistir. De las cuentas más que nada para pagar, porque todos nos están cobrando a nosotros y nos están llamando y nos están diciendo que cuándo tenemos que pagar y tenemos que andar mintiendo o diciendo no cobramos y no podemos sacar crédito porque tampoco nos dan. ¿Hace cuánto tiempo que no cobran? Este mes no hemos cobrado. Hace un mes y medio que usted no tiene ingresos. Un mes y medio, sí. ¿Y hoy percibió un porcentaje? Claro, hoy 21, 4.000 pesos nomás. Es una burla. Es una burla para nosotros, porque nosotros venimos, cumplimos, trabajamos y el sanatorio está lleno, se trabaja con cirugía, se trabaja, todas las camas están llenas. No es que no estamos trabajando, se trabaja. Y hay aparatos nuevos, hay cosas nuevas, ellos ponen cosas acá también. No es que estamos mal, como para que uno vea que el sanatorio está mal, como para que no paguen. Y además, como bien indicaba, resta tan poco tiempo para llegar al día lunes, pensando en las fiestas también, y no hay dinero. No, no, no. Lo que le corresponde al trabajador. Claro. Y por otro lado, te comento que nosotros estamos intentando hablar con la directora que está en este momento acá en el sanatorio y no sale a hablar con los trabajadores, no sale a hablar con la entidad sindical.